Ahorita ya arrancaron todos los estados de la república. Pero que tú hayas visto. No han concluido. Sí, claro. Guanajuato es un ejemplo. ¿Cómo lo ves? Pues se va muy avanzado, Guanajuato, pero además... ¿Has estado en alguno? Sí, he estado en audiencias en Guanajuato, en Chihuahua, en Oaxaca. ¿Y si se ve que la gente está contenta si funcionan las cosas o falta perfeccionar mucho? No, el sistema, bueno, no tiene muchos años de haber arrancado en México. Hay cosas que se van perfeccionando, pero sin duda que es muy aceptado. Es muy bien visto por la sociedad, porque están sintiendo un cambio. De hecho, puedo comentarles que ahorita en el Estado, pues ya encontramos resultados positivos. Muchos asuntos que han llegado a resolverse ahora por la vía de la conciliación, por la vía de la justicia alternativa, buscándoles una salida pacífica antes de llevarlos a judicializar. Pues ya tenemos muchos casos en los que se evitaron llegar hasta el juez, porque pudieron arreglarse con el apoyo de un especialista a nivel del Ministerio Público. Es decir, invitando a las partes a resolver, a negociar, a platicar. Y esos asuntos, bueno, simplemente ya no fueron a engrosar allá el trabajo que se tiene. Todo el rezago que se tiene increíble, ¿no?, de una cantidad de asuntos que no han podido resolucionarse por años. Así es, y aquí aprovecho para comentarte, comentarles a nuestros amigos que nos escuchan. Los asuntos que ya iniciaron, las denuncias que ya están interpuestas ante el Ministerio Público hasta el día último del mes de mayo del presente año, van a continuar su curso bajo ese mismo sistema hasta que concluyan, hasta que reciban una sentencia. Todas aquellas denuncias que se presenten a partir del primero de junio en este municipio entrarán bajo la modalidad de justicia. ¿Hay algunas que a lo mejor les recomendó esperar? Bueno, aquellas personas que consideren... Me voy a aguantar para que sea más rápido, porque si entra ahorita cualquier denuncia, va a seguir su curso normal como estaba antes. Sí, va a seguir su curso normal y además va a ponerse en la cola, porque hay muchos pendientes. Sí, porque hay algo de rezago. De aquí a que se lo resuelvan, mejor espérense, hijo, ¿no? Ahora, hay cosas que no se pueden esperar. Hay delitos que no pueden esperar. Yo creo que en aquellos delitos de carácter patrimonial habrá algunos en los que las víctimas consideren que pueden esperar. Podrán hacerlo en ese momento. Un par de meses. Pues ahí está un sistema penal innovador y necesario. Hay que poner un nuevo negocio en escuelas de oratoria, ¿no? ¿Verdad? Para los abogados. Para que los abogados... Porque los abogados no han estado acostumbrados a tratar los temas oralmente. Tienen que estar muy desenvueltitos, ¿no? A la hora de exponer un caso. Ver muchas películas. Es correcto. Sí, las autoridades que están en las instituciones operadoras, hablo de jueces, de ministerios públicos, incluso los policías. Aquí hemos estado impartiendo mucha capacitación y lo estamos haciendo hoy en el municipio de Los Cabos por las nuevas responsabilidades que adquieren ahora. Pero requerimos también dar acompañamiento a los abogados particulares. Los abogados postulantes... Postulantes y de oficio también están muy capacitados. Pero los abogados particulares de Los Cabos son los que más capacitación tienen en todo el Estado. Andan muy metidos en el tema, están preocupados por estar a la vanguardia. Y nosotros también les vamos a acercar capacitación a finales de este mes. Pero eso que comentan es muy importante. Todo ahora es oral. Las posturas y los argumentos tienen que darse en forma oral. Y va a ser en todo tipo de casos. Delitos. Todo tipo de delitos. Va a ser ahí... Estamos hablando de la materia penal únicamente. Chico de Mastinoli. Una pregunta que tengo... Tiene mucho que ver con eso. Cuando decíamos que es así como los... Perry Mason empezaba. ¿Va a haber jurados? Es la única diferencia que tenemos en comparación con los Estados Unidos. Aquí no existe el jurado popular, pero sí el juez es el que resuelve, va resolviendo todos y cada uno de los planteamientos. Es que además es caro. Porque hay que escogerlos y además citarlos. Y además hay que mantener... Hay una serie de gastos que se tienen que... Hay toda una infraestructura. Es todo un rollo. Y una estructura de personal para cada institución que, bueno, tendrá que hacer funcional este sistema. Muy bien, pues muchas gracias por este estatus. Ahora le va a ser mucho más difícil a un juez optar por una decisión que no sea muy clara y muy limpia, ¿no? Porque entonces va a estar al escrutinio. Bajo el escrutinio de la gente. Así es. Y no faltará el que... Por señas también, sí. Claro. Sí, así es. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver, sí. Nuestros amigos, los abogados particulares de aquí, de Los Cabos, tendrán que estar muy bien capacitados porque hay que decir, hoy llevamos en el estado de haber arrancado en Ciudad de Constitución alrededor de nueve, diez meses, y no ha habido abogados particulares que le entren al tema, que se sienten a defender. Es decir, estamos claros que nos falta capacitación. Quienes han estado atendiendo la defensa hasta este momento son los defensores públicos. Por eso es que sí hacemos un llamado a la capacitación. La capacidad de expresarse correctamente. Y muchas veces se traiciona. La lengua dice una cosa que la mente no. Eso no quería decir. Hasta aquí en tu programa de radio nos pasa muy frecuentemente a los que estamos aquí tras el micrófono. Estás pensando una cosa y se nos traba la lengua. Y decimos cosas que nos debíamos. La lengua la traba. Hay un locutor ahí por ahí también que, ¿quién sabe qué dijo? Se tiene que disculpar por justificar la agresión contra mujeres. Hay cosas del rollo. No, no, no. Es en Tabasco, en Tabasco. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Ismael Sigala Paez, quien es secretario ejecutivo del nuevo sistema de justicia penal, la comisión implementadora del nuevo sistema de justicia penal para el Estado de Baja California Sur. Estaríamos al pendiente, ¿cómo va? Claro que sí. Muchas gracias, Armando. Estaremos al pendiente porque hay que estarle informando a la gente los detalles del sistema. ¿Algún teléfono de alguien que quisiera tener más información, más detallada? Por supuesto. Tenemos, voy a proporcionarles con mucho gusto los teléfonos de nuestras oficinas, que están ubicadas en la Ciudad de La Paz, es el 612-12-247-74, y el nuevo sistema de justicia penal, esa es la página y el Facebook a donde pueden contactarnos. Ahí se encuentra toda la información acerca del proceso de implementación y de los programas de capacitación. Es www.justiciapenalbcs.gov.mx Esa es la página. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.